Bueno, nosotros hemos obtenido algunas, siempre tú publicas solo algunas cosas con Luis Galarza, con Sir Winston, tu novio. Pero acá tenemos unas imágenes de cómo es más o menos tu vida con él, tus viajes y tu día a día, cómo se divierten. Son imágenes inéditas que vamos a mostrar ahora de la relación entre Sheila y Sir Winston. Es que me encantas tanto si me miras... ¿Quién lo diría? Sheila Rojas vive su amor como un adolescente junto a su changuito Sir Winston. Esta vez nosotros accedimos a imágenes nunca antes vistas y chequen cómo la pasa esta pareja. Están próximos a cumplir dos años de relación. Claro que han tenido su mecha, pero siguieron echándole ganas. Y al parecer Sheila es querida por la familia. Aquí la vemos toda una señora. Pero sigamos que a ambos les gusta salir a disfrutar de la vida. Ella le baila a su changuito que la mira todo enamorado. También comparten con los amigos de él. Y obviamente la Shea siempre regia, nunca inregia. Y así con ese glamour se fue a las Europas con su charro. Bueno, así que digamos que a mi causa Sir Winston le encantan las cámaras, pues no. Pero hace su mejor esfuerzo. Eso sí, Sheila a su lado come hasta en carretilla. Todo lo que hace el amor. Nunca la habíamos visto en todas estas facetas. Parece colegiala. Pero lo mejor de todo es que ella logró juntar a Alexia, la actual. Bueno, finalmente terminan siendo familia. Todo por el bien del niño. Sin duda la vida de la rubia ha cambiado. Anda más tranqui con ganas de ser madre por segunda vez. Aunque mana no es por meter presión, pero ¿y el anillo para cuándo? Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo.